Quien siga a Facundo Manes, claro, despierta un montón y muchas, no solo sensibilidades, sino disparadores, ¿no? Usar el cerebro por una parte, el cerebro de los argentinos, y ahí dispara muchas inquietudes, ¿no? Ese material, Facundo Manes, gracias por este momento. No, gracias a vos. Facundo, digo, ¿no? Y cuando uno lee tu libro, uno piensa, y bueno, ¿cuánto juega en esto, no? O sea, lo social, lo genético, lo cultural en todo esto. ¿Y qué nos diferencia de otros cerebros? Sí, es una buena pregunta. La ciencia sabe que hay un impacto biológico en la conducta, hay un impacto genético, pero mucho tiene que ver con el entorno, con el ambiente. Por eso, como sociedad debemos asegurarnos de crear un contexto positivo, un contexto de largo plazo, un contexto con buena nutrición en los cerebros, porque eso modula mucho la conducta humana. Y bueno, ¿qué nos diferencia de otras especies? Somos bastante parecidos anatómicamente, circuitos y genéticamente, pero nos diferencia, en cierta manera, la complejidad social que ha adquirido la especie humana. Ninguna otra especie tiene la complejidad social nuestra. Y también, entre los individuos, nos diferencia lo que hemos vivido, la cultura, las experiencias personales. Claramente, si dos gemelos son separados al nacer y uno se cría en Dinamarca y otro en Nigeria, por más que tengan la misma constitución, biológicamente sean similares, el entorno va a hacerlos diferentes, el entorno modula la conducta. ¿Con un ping-pong, un sueño? Que la Argentina se desarrolle y sea inclusiva. ¿Qué materia está pendiente hoy en tu vida? Dejarles a mis hijos un país mejor al que yo recibí. ¿Se puede cambiar la política? Sí, se puede cambiar, como todo. Requiere tiempo, requiere compromiso, requiere patriotismo. Pero sí, se puede, claramente. Y la esperanza es muy importante. Sin esperanza no se puede inspirar en una sociedad y sin inspiración en una sociedad no se puede cambiar las políticas públicas. Las políticas públicas necesitan una sociedad inspirada. ¿Se le educa la esperanza? El ser humano básicamente aprende de tres maneras. Cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. La esperanza tiene mucho que ver con ejemplos, con inspiración y motivación. Y ese es el rol de los que jugamos el partido. ¿Qué quiere decir jugar el partido? Poder comer en un país que mucha gente no puede. Poder dormir cómodamente en un país donde muchos no pueden dormir cómodamente. Nosotros, los que comemos, los que podemos dormir cómodamente, tenemos que inspirar, motivar y ser el ejemplo en una sociedad. ¿Sigue marcando Lomas de Zamora? Sí, Lomas de Zamora y por supuesto la provincia de Buenos Aires. Pero vos sabés muy bien que en Lomas hay gran cantidad de gente que vive. También muchas cosas para hacer desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también estuvo la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, su par Santiago López Medrano de la provincia, caminando y viendo lo que es el Estado en tu barrio, que es ese programa que viene en todos los trailers de Nación y de provincia. Van a barrios donde la gente no tiene posibilidades de llegarse al centro para hacer muchos trámites. Trámites de PAMI, trámites de ANSES, trámites de documentación, trámites en los trailers de salud de Nación y de provincia. También el Ministerio de Trabajo de la Nación. También tenés todo lo que tiene que ver con todas las ayudas y con todo el tema que tiene que ver con prótesis de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas cosas que a veces en un barrio lo revoluciona para empezar a dar respuestas que es lo que necesitan los bonaerenses. Eso para nosotros es fundamental. Y por supuesto que cuando los dirigentes nacionales y por supuesto provinciales vienen a Lomas de Zamora, nos hacemos ese rato para caminar y mirar y ver con nuestros propios ojos y con los propios ojos de ellos qué es lo que hace falta, que son obras, cloacas, temas de salud, temas de seguridad, un tema también que el bonaerense está pidiendo y sobre todo en la provincia. Así que trabajando muchísimo en todo lo que es las cosas que hay que terminar y otras encarar. Porque hay obras que quedaron a mitad de hacerse, esas obras se volvieron a recomenzar y hay otras obras que necesitan iniciarse. Así que para nosotros es muy importante que propiamente los funcionarios nacionales y provinciales vengan a Lomas de Zamora y miren lo que está pasando.